Loco, a mi que no me van de en este juego Y mañana tengo trabajo a las 7 de la mañana Yo no sé que yo hago despierto aquí, pero estoy despierto ¿Qué pasa aquí? ¿Supiste? Cumpliendo mis sueños Cumpliendo mis sueños Jejejeje ¿Crees esto? Ay, me madre Por este lado Manol, buena Por atrás Manol, pero como hacía Manol Ya lo maté No me maté maricón Oof, in style now No me maté 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 Pero como te dice eso, yo soy la alicuenta de Meryl Blaster Yo tengo 10 años, ¿o qué le está mal? Ale me mató, se aprovechó que yo estaba tirando el helicóptero Ahora me vine a morir, 51 Y era porque estaba tirando el helicóptero Era porque estaba en el helicóptero, si no Ya, ¿quedo claro quién soy yo en este juego? Ella llamaba a la familia No por nada, pero yo a Cangrillo Yo, personalmente, era un pedico que llega a 50 aquí No sé si lo ha hecho, no me sorprendería No, no, no 52 Es lo que digo, sin morir Mira eso, mira eso, Manuel Ahí fue que yo conseguí el cohete Ahí lo llamé Y rojito, rojito, mira Muerto Y me dijo, que el número 3 Veo que tú entras y salas Y yo tengo 2 años Y yo, pero no voy a entrar y salga Y yo creo que después tú entras Y tú vas a ver un tiempo O sea, que yo le doy la palabra matrimina Con la prensa Y yo no voy a entrar Entonces yo Yo, yo le doy la chilli Estoy grabando Y yo me voy a entrar Vigo 放 Después de un streams tengo